Me acompaña aquí en estudio Eduardo Zacasa, presidente de la Fundación Amigos del Zoológico para hablar sobre la guacamaya o lapa. Le decía yo la observación antes de entrar con usted, que de pronto a mí me parecía que la guacamaya y la lapa eran dos cosas distintas, o sea, se parecían pero no era lapa exactamente como le conocemos más popularmente, sino que es guacamaya. Sí, lo que pasa Plinio es, bueno, muchas gracias. Bienvenido. Es que en casi todos los países es guacamaya, ¿verdad? Nosotros fue... ¿Y de dónde se sacó ese nombre? No sabemos, ¿verdad? Yo solo de mi compadre Cachirulo que le gusta ver las lapas verdes. Las lapas verdes. Las cachirulos. Nada más que estas son rojas. Estas son rojas. Pero hay también verdes, pues. Sí. Pero esta es la más común que ha habido. La verde está bastante difícil. ¿Está en extinción? Sí, las dos están en peligro de extinción. O sea, es un comercio indiscriminado. Actualmente están sacando todavía las últimas que nacieron, porque la gente las sacó de los nidos. Están sacándolas para venirlas a vender. Pues, casi diario me ofrecen a mi venta de lapas, ¿verdad? Y es una mala señal, ¿verdad? Porque estamos acabando con nuestra fauna, pues prácticamente. Le voy a contar una anécdota en los años 80, ¿verdad? Me regalan una guacamaya o lapas, pues, bueno. Andaba en el servicio militar, me la pongo en el... ¿En el hombro? En el hombro. Yo venía a Fachento con mi... Y pa, me pega mi mordisco. Casi la mato. Pero después me salvó, porque voy a hacer la infidencia. Tenía, como dicen, una necesidad, 100 dólares de aquellos tiempos. Ah, era mucho dinero. Se la llevaron, se me acuerdo que se la llevaron a Europa. Y yo preguntaba por carta... ¿Cómo está mi lapas? Y me mandaban allá fotos a los tres meses de cómo estaba la lapa. ¿Cuánto vive una lapa? Hasta 50 años, 60 años. 50 años. Bien cuidada. O sea, que tiene que estar viva todavía. O sea, se ha portado bien y no se le han comido. Sí, o sea, y cuando uno... Pues, en Europa, Estados Unidos, en la actualidad, una lapa y que sea mansa, sí, te cuesta 4 o 5 mil dólares, rápido. Sí. Y cuidado, un poco más, pueden vender. O sea, eso lo ha llevado a la extinción, pues, no solo en Nicaragua, sino en muchos países. Cuidado, bien el supercenter comienzan a vender lapa, en vez de lo que van a promover estos muchachos, que vamos a estar hablando. Vamos a poner el video, porque dura más o menos unos 3 minutos, según entiendan. 3, 4 minutos dura. Para que vean cómo es que se viene haciendo este trabajo de conservar, guardar, alimentar a lo que son las lapas o guacamayas, pues, como le conocemos nosotros en Nicaragua. Adelante con el video. Esta lapita, este, nació en el centro de reproducción de Fasonil, ¿verdad? Prácticamente, porque eran los huevos, nosotros los encubamos, y nació el día de junio. Cuando ya nació, pesó como 24 gramos. Al día de hoy, que ya son casi 27 días, está pesando 181 gramos. O sea, que ha tenido un aumento bastante grande, ¿verdad? Ya sus ojitos comenzaron, como ustedes pueden ver, sus ojitos comenzaron ya a abrirse, que fue casi a los 25 días, pues, comenzaron a abrirse, como ustedes pueden ver. Ella, actualmente, se está alimentando con 12 ml, o sea, casi media onza de una papilla especial para ella. No es fácil criarlas en cautiverio por su alimentación. Prácticamente, por dos semanas, se alimentaba día y noche, cada dos horas. O sea, que no es fácil. Ahora, pues, ya va creciendo, se alimenta más. Al inicio le dábamos apenas medio ml de su papilla. Pero es bien tardado su crecimiento. Pero ella está en buen estado. Aquí la pueden ver, pues, ahí está la pita. Se ve como feita ahí, pero yo la veo linda, ella. ¿Ven cómo es bonito? Y entonces, aquí, después que la alimentamos, nosotros la ponemos aquí en su cajita. Y va a su criadora. ¿Venla? Y va a su criadora. Donde está regulada su temperatura ambiente. Ahí. Después nosotros la cerramos. Y vemos siempre, revisando su marcador ahí. Y la tenemos prácticamente monitoreando las 24 horas del día. Como ustedes pueden ver ahí, el monitor, ¿verdad? Así que, nos alegramos, pues, el nuevo nacimiento de esta Lapa, ¿verdad? Y esperamos el otro año, en su temporada, poder reproducir más y más. Siempre nosotros estamos con esa visión de ir criando un banco genético de todas estas especies que están en peligro de extinción completamente. Para ver si en un futuro podemos aportar un granito de arena para reintroducirlas nuevamente a su hábitat natural. Siempre y cuando haya seguridad de que no va a haber más despaldas, de que no va a haber más incendios por gusto y que de verdad se va a cuidar el medio ambiente. Esa es la primera parte de cuando comienza a crecer. ¿Cuántos meses es que dice que tenía ahí? ¿Cuántos días? La primera que salió, ahí era el primer día nacido. El primer día. El primer día nacido. O sea, nace con esa vitalidad. Y nace con 4 gramos pesando, pues. Van engordando con comida especial. ¿Cuál es la comida que tienen? Es una comida que la preparan, es traída de Estados Unidos, es especial para crías de guacamayas. Ahora, normalmente ellos lo que comen es semillas. Ellos comen en la naturaleza, las guacamayas esas, comen frutos, que es la mayor parte. Los ácidos. Buscan sus minerales en las rocas, en la montaña. Y la mayoría de su dieta es eso, frutos que comen en la selva. Aquí es un trabajo, crearla, no sé por qué no salieron ahí en ese los siguientes pesos, porque hay pesos que están pesando hasta 280 gramos. Miremos si tenemos ahí la otra parte del video, Rúrico. La otra parte del video que hay. Es la continuación de ese, que está sin sonido. No, ese es de guaguachán, bueno, ya que está puesto ahí, es para que la gente que han aportado el encierro allá de los tapires. Ya, los famosos tapires, que le prestaron los helicópteros. Todavía estamos terminando las aulas. Mañana hay un desayuno con el ejército, lo voy a recordar al jefe de la Fuerza Aérea, a ver si hacen... Hay que recordarle, sí, porque solo sí lo podemos llevar, ¿verdad? Y yo creo que las aulas se terminan en un par de semanas más, porque son dos hectáreas, ¿verdad? Lo que pasa es que nos hizo falta malla y estamos consiguiendo patrocinadores para las mallas, pues, que nos hicieron falta siete rollos de malla. Este, y en eso estamos para terminarlo, pues. Ya el encierro, ya le vamos a rendirle cuenta, pues, a la persona que nos apoyó para el inicio de todo este encierro y buscar después cómo trasladarlo, ¿verdad? Porque ese es parte del éxito, ¿no? Ahora, volviendo a la guacamaya, este, que no salió, pues, está pesando ya al mes 287 gramos, ¿verdad? Ellos aumentan, este, como cuatro o cinco gramos diarios con esta alimentación. A las dos primeras semanas, Plinio, le dábamos cada dos horas. Se le daba porque era muy poquito, pues, apenas media onza de medio gramo de alimento. Y por eso era cada dos horas estarle dando. O sea, no es fácil, ¿verdad? Hay que desvelarse porque son las 24 horas del día porque tiene que comer. A esta altura ya después de un mes, cada cuatro o cinco horas se está alimentando, pues, porque ya está más grande y ya, este, se le come más, pues. O sea, está comiendo cuatro veces más de lo que cuando se le daba al inicio. Y están en buen estado, pues. ¿Hasta qué tamaño alcanzan? ¿Qué tamaño? ¿Llega un momento en el cual ya no se, ya se han de crecer? No, y hasta que comiencen las plumas, hasta que se emplume todas. Ok. Pero todavía ella está grande, toda emplumada y cualquiera dice, pues, ellas están comiendo solas y no, hay que seguirlas alimentando, aunque las vea grandotas y bien emplumadas con su cola, pero ellas todavía hay que alimentarlas en la boca, ¿verdad? Y así poco a poco después la pones con otra que no la vaya a pelear y va aprendiendo, pues, a comer. Este año nosotros nos nacieron como unas seis guatamayas y como unas doce loras. La lora es más difícil que la misma guacamaya. ¿A qué se debe que la lora es más difícil? ¿Cuál es la especialidad? No sé, pero la experiencia que tenemos en 23 años de estar reproduciendo, la guacamaya ha sido más fácil de reproducir, pone más rápido. Yo tengo loras que comenzaron a poner a los 7 y 8 años de estar emparejadas. La lapa es más rápida. Esta que vos ves ahí, la encubamos el huevo porque eran dos huevos que tenía y como era primeriza esa, quebró el primer huevo. Y digo, en vez que lo quiebre el otro, lo vamos a sacar y lo vamos a encubar. Nació, pero es un esfuerzo grande, pues, porque hay mucho desvelo de estar alimentando y nacen chiquititas, pues, ahora ya está hermosa, pues, ella. Y esperamos que, pues, que no tengan ningún problema, ¿verdad?, para ir criando ese banco genético que queremos hacer. Vamos a estarle presentando luego más imágenes porque vamos a estar siempre con don Eduardo aquí dándole seguimiento al crecimiento de esta especie en extinción y que él, ahí en la Fundación Amigos del Zoológico, vive tratando de rescatar y de reproducir para que las mismas las conozcan las nuevas generaciones, ¿verdad?, y que las generaciones de hoy también puedan llegar al zoológico y decir, hombre, eso es una lapa. Y poderlas liberar, ¿entendés? Ese es el fin, pliño. Lo que pasa es que si ahorita nosotros liberamos una, si la están agarrando en la naturaleza, ahora esta que está un poco más mansa, más domesticada, la van a agarrar más rápido. Rapidito. Ese es el problema que tenemos, es como los tapires, pues, están matándolos ahorita. Y eso que son arisco y todo, ¿y qué tal si yo libero de los nacidos aquí? No duran ni un día, creo. Así es. Tenemos la promesa de estar siempre con usted aquí apoyando esta Fundación Amigos del Zoológico y presentando, como le decía, esa especie en extinción que tenemos que apoyar. Muchas empresas deberían de invertir en eso, como de tener un símbolo, ¿verdad?, de uno de esos animales que están en extinción y promover su cría y su desarrollo. Sería bueno, van a hacer una gran obra por la fauna y la naturaleza en general. Gracias nuevamente, don Eduardo. Muchas gracias, piña.